Tú te has convertido en un venezolano que informa de lo que está ocurriendo en Venezuela y la gente te está siguiendo. O sea, sin querer queriendo, te estás convirtiendo en eso que llaman influencer. Franklin, porque es que es responsabilidad de todos nosotros, como venezolanos, levantar nuestra voz contra el régimen, denunciar las cosas y también apoyar a los venezolanos que están pasando tantas cosas, cosas que me extraña a mí, que muchos influencers, o muy pocos hablan. Tú levantas tu voz, Javier Alamadri levanta su voz contra el régimen, contra la xenofobia de los venezolanos. Pero ¿cómo es posible que hay tantos influencers en Estados Unidos, aquí en Chile, en Europa, que no hablan de Venezuela? Venezuela no es de Guaidó nada más, es de todo. Este peo es de todo. Entonces, nada más hacer los shows o hacer el dinero y olvidarnos de Venezuela. Cuando Venezuela es de todo, no es nada más de uno. Y de ahí era... Mientras te buscaba, metí allí a... No te veía por ninguna parte. Manito, lo que pasa es que no coordinamos, porque yo te he dicho, vamos a decirlo por el canal mío, por el de Instagram, para luego yo subirlo. Y entonces se me pasó la vaina. Entonces la gente está creyendo que es en el Instagram mío. Porque el que te iba a hacer la entrevista era yo. No, 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 este es mi... Este es mi live, así que en la próxima oportunidad, no sé, nos iríamos por el tuyo. Mano, te mando un abrazo. Gracias, mi panita. Estamos pendientes para la conversa tuya conmigo allá en tu canal. ¿Ok? Aguántalo ahí. Dale, mi pana. Saluda a todos tus seguidores, a ti. Y nada, seguimos trabajando para salir de esta rata. ¿Cuál es tu cuenta para que la gente te siga a tu cuenta? Arroba Wendel Enrique de verdad y arroba soy Wendel Enrique. Y en YouTube, sin límite Wendel Enrique y Wendel Enrique sin filtro. Wendel Enrique, muy bien. Bueno, hermano, un abrazo. Que me cuida, mi pana. Y la pastillita, tú la estás usando, ¿no? Oye, yo estoy usando panana.